...de tu matrimonio, en el cual el rey les dará la bendición real a ti y a tu... ...príncipe encantador. Con cariño, el rey y la reina de muy, muy lejano, o sea, mamá y papá. ¿Mamá y papá? ¿Príncipe encantador? ¿Baila real? ¿Me dejarán entrar? No vamos a ir. ¿Qué? Digo, ¿no crees que les podría dar un ataque cuando te vean así? Bueno, tal vez les sorprenda. Pero son mis padres, Shrek. Me aman. No te preocupes.